Si tú defines tus retos o tus problemas de la manera equivocada, y cabe aclarar, el 99.9% de las personas definen sus problemas de la manera equivocada y tradicionalmente se han definido de la manera equivocada, lo que sucede es que cualquier solución no va a ser una verdadera solución, no va a ser una solución a largo plazo. Y eso es lo que sucede en el mundo del coaching tradicional, en el mundo de la autoayuda, incluso en el mundo de todo lo que tiene que ver con el aspecto psicológico, emocional, comportamental del ser humano. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros decimos, ah, tengo un problema de dinero, quiere decir que, primero, empezamos unos terrenos a veces complicados, enredados y poco precisos de decir, si yo tengo un problema de dinero, eso quiere decir, esto me define a mí como este tipo de persona, mi suerte, mi situación, bla, bla, bla. Este problema me define. Cuando empezamos a verlo desde acá, le agregamos un pocotón de ruido que no nos deja ver las cosas con claridad para solucionarlo, ¿de acuerdo? Lo otro es que decimos, ah, bueno, no, yo tengo un problema de dinero, un problema de dinero, entonces lo que necesito es más dinero, o lo que necesito es mejores formas de conseguir de conseguir esto, pero lo vemos, y con eso no hay nada malo, tiene toda la lógica, pero lo vemos desde qué perspectiva. Yo tengo un problema de dinero y lo necesito porque el dinero me da tranquilidad, el dinero me da comodidad, el dinero me da esto, yo lo necesito. Entonces, empiezo a ver unas soluciones, unas supuestas soluciones, pero desde la perspectiva de qué, de necesidad, de escasez, de angustia, de estrés, de preocupación. Entonces, esta es mi perspectiva para definir esto y cuando lo veo desde esta perspectiva, las soluciones lógicas que surgen van a solucionar la forma en que definí este problema que venía desde esta perspectiva, necesidad, escasez, angustia, limitación. Y no nos damos cuenta que esto es lo que está ocurriendo. Entonces decimos, no, necesito más dinero, a toda costa, entonces digamos que conseguí la forma de hacer más dinero a toda costa. Dicimos, ah, ya solucioné el problema de dinero, pero mi mapa mental, mi perspectiva sigue siendo esta. Entonces, nunca va a haber una cantidad de dinero suficiente para solucionar esto, porque esto nunca vino del dinero de mi condición de si tengo o no tengo. Vino de una perspectiva de un estado de mundo interno de lo que está sucediendo acá que me dice que me dice esto, me lo define, me da una perspectiva de acá. Y por eso es que cuando todo esto está validado, las soluciones que encontramos no nos resuelven la experiencia interna que tenemos. Y por eso vemos muchas personas que a pesar de que tienen algo de dinero, no pueden sentirse abundantes, no se sienten felices, no se sienten plenas, se sienten inseguros, con estrés, con ansiedad. Y cambiamos el dinero por relaciones. Ah, el día que mi relación sea aquí, o el día que tengo una relación, o el día que mi pareja haga ese día, y esto puede ser que empiece a ocurrir, pero desde mi perspectiva voy a definir esto y voy a buscar acciones, y las acciones resulta que no resuelven esto o no resuelven mi estado, y mi estado es lo que me da la experiencia. Entonces podemos ver personas que dicen, el día que yo tengo una relación, igual se casan y siguen con este malestar interno. Ah, el día que mi trabajo, mi jefe, o que yo tenga ese trabajo, que tenga ese logro, y consigo el trabajo, o mi jefe me lo cambian, o mi jefe empieza a cambiar, o lo que sea, o, y su experiencia de vida sigue siendo la misma. El problema está mal definido. El tema no viene desde afuera, no viene este dinero, no viene la pareja, no viene el logro, viene de qué, de entender nuestro mundo interno. Cuando eso ocurre, tenemos una perspectiva clara, una perspectiva de sabiduría, de recursividad alrededor de esto, y ahí podemos encontrar soluciones a nuestra situación, porque además lo que sabemos es que nuestro estado interno fue el origen, no la consecuencia, aquí lo estamos viendo como una consecuencia, pero empezamos a ver, ¿a qué me refiero con consecuencia? Decimos, el dinero me genera mi experiencia, la experiencia de escasez, no, la experiencia de escasez te da una perspectiva acerca de esto y tú vas a actuar congruentemente con esto, entonces siempre vas a actuar sin darte cuenta desde escasez, por ejemplo, ¿de acuerdo? desde la necesidad, desde la dependencia de amor, desde la dependencia hacia una persona, desde la dependencia a un logro, ¿de acuerdo? Entonces, para empezar a vivir la vida que queremos, para empezar a generar decisiones, acciones y resultados en todos estos aspectos de la vida, pero de generar los resultados que sí queremos, no para generar un estado, sino en congruencia con un estado de bienestar, de potencialidad, de inspiración, de posibilidad, de gozo, tenemos que partir desde nuestro mundo interno, ¿verdad? Confío que esto sea de utilidad y nos seguimos encontrando acá, gracias por seguirnos, comentar, compartir, y bueno, recuerda, seguirnos visitando en cursosparacoaching.com donde encontrarás toda la serie de videos y la posibilidad de profundizar en esto, la posibilidad de estudiar de manera formal en todo esto, entonces, nos seguimos encontrando, gracias.